Desde el cerdo vienen bajando, tu recuerdo... Vamos con una nota a otro de los elencos que están actuando en las salas de Tierra Independiente de Córdoba. Esta vez, en esta oportunidad, el informe lo hacemos sobre la obra Nuestra Señora del Rostro Rasurado. Vamos a ver de qué se trata la obra. La obra trata de una mujer que se enamora del amigo de su hijo y por esta razón el hijo y el amante deciden arrancarle el rostro, rasurárselo, para sacarle la identidad de puta como ellos le vean. A través de esta historia se cuenta y se hace una revisión de las torturas que hemos sufrido las mujeres a lo largo de la historia occidental y cristiana. Así cuando hablamos con Juan Intrigo Sinister, que es el escritor, siempre dice que el peor racismo lo sufrió la mujer. Y es muy cierto que en todos los pueblos donde ha habido opresión, como el nuestro por ejemplo, siempre la mujer ha recibido más opresión todavía. Donde hay castigo, la mujer es más castigada. Donde hay tortura, la mujer es más torturada. Y muchas veces decimos, bueno, somos seis mujeres haciendo una obra que es de todos. Porque me parece que el problema es un problema social. Las mujeres sufrimos, pero el hombre también sufre más chico. No es una obra que esté en contra de los hombres. Es una obra a favor de todos. De que seamos todos más iguales. Nosotros trabajamos con el método de la acción pura, que creó Lorenzo Mijares, que es un director mexicano, que bueno, ahora está explicado aquí en Córdoba también con nosotros, trabajamos juntos. Trabajamos sobre la idea de que los personajes ya están hechos, ya vienen en el texto, y el director es quien le transmite al actor cómo se desarrolla la obra. Con algunas pautas, bueno, no nos vamos a poner ahora en detalle, ¿no? Pero esa es la forma de trabajar que nosotros tenemos. El director le muestra al actor cómo son los personajes. Y el actor pone al servicio del personaje y de la obra todas sus capacidades físicas y recibe como regalo todas las emociones de los personajes. El método, la verdad que se sorprende porque empezás con un montón de limitaciones propias y llega un momento que las soltas y te entregas. Y cuando salís al escenario, no te dejas de ser vos totalmente y te transformas en esa intención. Tienes esa evidencia, ese ser espectacular que te ha escrito y con cada palabra que te llega, cuando más profunda le puedes transmitir. Un proceso difícil, largo, porque es mucho texto y es mexicano, ¿no? Entonces era algo muy nuevo para todas nosotras, pero bueno, el resultado ya tiene que venir a ver. La leí hace varios años y me encantó, siempre lo quise hacer. La hice con un elenco en Barcelona y con otro elenco en Madrid. La llevamos por Segovia, que es una ciudad ultra católica. Entonces fue fabuloso porque es una obra que si habla de la tortura hacia la mujer, bueno, obviamente le tiene que pegar a la iglesia católica. La hice el año pasado en un taller de teatro y ahora la quise hacer eligiendo las actrices para cada personaje. Yo creo que nos confirmó un poco, a mí por lo menos me confirmó, que estábamos haciendo algo que tenía que ver con la sociedad en la que vivimos. Que para mí como artista es importante. O sea, hacer lo que yo quiero, pero también dentro de una sociedad de la que soy parte. Son obras que nadie que ve una obra de la ficción se olvida que puede no haberle gustado. Puede haberse vomitado antes de abandonar su butaca y salir y dar un portazo y pedirse. Lo del vómito no nos pasa, con todo lo otro sí. Pero yo creo que no te lo olvidas. Y eso es, para mí como artista, como director y como actriz, para mí es lo más interesante. Para mí el proceso que nosotros hacemos lo hace también el público. O sea, partiendo de la base de nosotros, tuvimos un proceso muy largo. Desde el momento en que llegan hasta el final es una cosa. Pero después, el de después, lo dejamos pensando abajo. Estamos todos los sábados de agosto a las 21 horas en Espacio Máscara, que es Taller de Rioja a las 836. Hacemos una pausa y nos metemos en el último bloque del programa de hoy. Amén.